Para mí, mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Escuche ahora la palabra amiga del Obispo Franklin. Todos queremos una vida diferente, todos. Porque nadie quiere vivir con el dolor, con el sofrimiento, con el tormento. Todos quieren tener una vida diferente, todos quieren ser diferenciados, ¿no? De tal manera que se pueda notar que hay una diferencia. Pero ¿dónde empezar? ¿Dónde comienza la diferencia que Dios promete en la vida de una persona? Porque Él promete, veréis la diferencia entre el que me sirve de aquel que no me sirve. Él dijo eso, que nosotros veríamos. Pero ¿cómo debemos actuar para que nuestra vida realmente haga la diferencia? Que nuestra vida realmente sea un testimonio vivo del poder de Dios. Que todos puedan ver que hay una diferencia entre nosotros y aquellos que no quieren servir a Dios. Jesús, en pocas palabras, Él mostró como debe ser idio. Él dijo así, Buscad, primeramente, el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Vea, mi amigo y mi amiga, Jesús digo que, primeramente, O sea, antes que yo busque resolver un problema, Yo tengo que buscarlo a Él. Antes que yo busque una bendición, Yo tengo que buscar tener, ser la bendición. Porque es eso que Dios quiere hacer, mi amigo y mi amiga. Él no quiere que usted apenas tenga una bendición. Él quiere hacer de su vida una bendición. Él no quiere darle un poco de agua. Él quiere darle la fuente. Que usted sea la fuente. Porque una vez, una vez, que usted sea la bendición, usted podrá bendecir a su familia. Usted podrá bendecir a sus hijos. Usted podrá bendecir a su pareja. Cuando la persona es la bendición, los que están alrededor de ella serán beneficiados. Cuando usted recibe una bendición, solo usted será beneficiado. Pero cuando usted es la bendición, entonces usted va a dar para los demás. Por eso que Jesús le enseña, Buscad primeramente. O sea, primero, mi amigo y mi amiga, es usted ser la bendición. Primero, es usted ser la fuente. Como nosotros hablábamos en el programa de ayer, de la mujer que encontró Jesús. Y Jesús dijo que Él daría para ella una agua que sería en ella una fuente. Porque mira, aquí yo tengo una botella con agua. Esta agua aquí, ella me va a saciar. Sí, yo la voy a tomar y voy a ser saciado. Y después? Después acabó. Yo voy a tener que buscar otra botella con agua. No es así? Son las bendiciones. Hoy yo soy bendecido aquí con eso, y mañana yo quiero otra cosa. Y después yo quiero otra cosa. Y después yo quiero otra cosa. Ahora, si yo tengo la fuente de esta agua, entonces yo no voy a necesitar más de una botella. Porque yo tengo la fuente. Pense, cuánto vale esta botella con agua? ¿Cuánto cuesta esta botella con agua? Ahora, cuánto cuesta la fuente de donde sale esta agua? ¿Usted consigue entender la diferencia entre una bendición y ser una bendición? Porque es eso que Dios quiere hacer con usted. Él quiere dar a usted el poder de bendecir a otros. Usted puede bendecir a su matrimonio y salvar su matrimonio. Aún que en este momento esté destruido. Aún que en este momento su familia esté en ruínas. Aún que usted no vea salida ni solución al problema de su casa. Si usted, mi amigo, mi amiga, tiene una experiencia con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo transforma todo. Por eso que Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios. Y el reino de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el inicio de esta vida diferenciada, de esta vida que le dará placer. Cuando el Espíritu Santo adentro de usted, usted tendrá paz. Usted va a tener fuerzas para luchar. Cuando el Espíritu Santo entra en una persona, Él la guía para que ella pueda tener una vida mejor, una vida de calidad. Y es eso, Señor, que Dios hace. Y Él quiere hacer por usted. Por eso que esta hoguera santa que haremos en el mes de diciembre, el 12 de diciembre, ella será hecha para las personas que quieren ser esta fuente, que quieren ser una bendición, que quieren hacer la diferencia. Si usted realmente quiere una vida diferente y diferenciada, entonces, mi amigo, empiece por el Espíritu Santo. Es Él quien le dará esta vida. Cuando usted sube en el altar, el día 12, con su sobre, con su voto, con su promesa a Dios, usted debe hacerlo con ese propósito de yo tengo que tener el Espíritu de Dios dentro de mi vida. Porque es Él quien me va a guiar a una vida diferente. Es Él quien me dará la guía para reconstruir mi vida y mi familia. Por eso, Jesús, digo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas, todas, todas las demás cosas, todas, todas, os serán añadidas. Dios quiere que su vida sea de calidad. Él quiere que su vida sea una bendición. Pero es necesario que usted entienda que esta vida diferenciada empieza con el Espíritu Santo adentro de usted. ¿Qué es la hoguera santa? Es una campaña de fe fundamentada en la palabra de Dios. Es la ocasión en la que llevamos las peticiones a Tierra Santa, lugar de la manifestación de Dios en el pasado. Pero ahora, en diciembre, la mayor campaña de fe para el cambio total de vida. Pero, ¿por qué la mayor campaña? Porque se realizará en el Templo de Salomón. Es el único lugar en donde obispos y pastores de todo el mundo se reúnen con las peticiones de todas las naciones y pueblos. Y hay una promesa hecha para este santo lugar. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Un templo único para que haya la diferencia prometida por Dios en todas las áreas de su vida. En diciembre, se hará la hoguera santa de la diferencia en el Templo de Salomón.